Mexicanos, hoy las mujeres de su país tienen algo que decirles. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Siño, patria, tus cieles de oliva, ve la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el vero de Dios escribió. Mas se osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo. Piensa, patria, querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Nueve mujeres desaparecen diariamente en México. Conocer sus historias es mantener con vida a miles más. Escúchalas. www.vocesperdidas.mx 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 www.vocesperdidas.mx